muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana como siempre vamos a ver de lunes a domingo qué energías tienen cada uno de los días y también cómo puedes utilizarlas a tu favor qué consejo tiene el arcángel miguel para ti para cada uno de los días y qué consejo en general tiene el arcángel miguel para tu semana recuerden que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo toma el aprendizaje y el consejo que el arcángel quiere darte y utilízalo en tu semana que sería importante para ti también si ves que hay uno de los días que tiene más desenvolvimiento en el área económica enfócate en eso si hay más desenvolvimiento en el área del amor puedes manifestar o utilizar la energía a tu favor también recuerden suscribirse al canal estamos regalando una lectura gratis todos los meses así es que suscríbete deja tu comentario y tu correo electrónico para poder contactarte también por favor suscríbanse a nuestro canal espiritual donde hay mensaje de los arcángeles de cada uno de los signos todas las semanas así es que suscríbete el nombre del canal es victiana espiritual tarot y está aquí enlazado y lo dejo en el comentario y también lo dejo en la descripción del vídeo para que puedas suscribirte y ver mensajes espirituales en la semana de tu signo publicado también con los mensajes que hay generales de cada uno de los signos en la semana de este canal sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel para ti y qué viene para ti en tu semana y vamos a ver qué mensajes hay para ti para tu semana de lunes a domingo y qué consejos tiene el arcángel para ti para cada uno de los días y también qué consejo en general para tu semana recuerda libras que son lecturas generales son personales tome lo que sea para ustedes y el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo libra libra una semana romántica para algunos de ustedes o muy apasionada hay una persona o que quiere renovar las cosas contigo o vas a tener un encuentro con alguien que va a ver mucha química vamos a ver al día lunes hay una decisión íntima de almas gemelas para los que tienen una relación de almas gemelas donde hay separación veo una unión o conversación decisiones que estaban siendo ignoradas ahora se toman en cuenta o alguien como que por fin se decide también hay una situación que se trata de almas gemelas que no estaban de acuerdo o que las cosas no estaban yendo bien y yo veo como que se evita algún tipo de situación puede ser una sorpresa libra que te llegue entre tú y alguien más también puede ser que alguien por fin decida dejar una persona para estar contigo o algo así el día lunes puede ser que tengas un efecto sorpresa o conozcas a alguien si estás soltero que haya mucha pasión que te ayude a cambiar porque es un alma gemela puede ser que haya cambios drásticos en tu vida o sientas que que es una persona que te impacta y veo como una expresión de amor veo como que estás nervioso esto puede ser por alguien ya conocido donde ya tienes ese tipo de conexión puede ser que esta persona estaba casado o hay alguien que decida ya tener o compartir su vida contigo veo mucha suerte en el área del amor pero veo que tienes que amarte tú primero si estás manifestando esto si esto es lo que tú quieres lo primero que hay es empezar a trabajar en ti para que recibas porque está destinado para ti veo que en el área laboral puede ser que haya una decisión que sea a favor tuyo y también que haya algún tipo de sorpresa agradable algunos de ustedes puede ser que haya perdido su trabajo y ahora van a tener una sorpresa agradable donde los van a llamar o donde va a haber una restitución de empleo o donde van a ser contratados el consejo que hay para el día lunes es algo romántico viene hacia ti acéptalo si es algo nuevo pues qué bueno si es algo ya que conoces veo que va a haber como algún tipo de sentamiento sensación o va a pasar un evento que te va a alegrar el día martes libra veo que hay una situación apasionada que viene hacia ti también puede ser que tú tengas que creer más en ti mismo tener el coraje de lanzarte a ese negocio que quieres hacer a terminar esa situación que te hace daño o simplemente si tienes una idea no ponerte estresado y seguir adelante puede ser que haya estrés en decisiones circunstanciales o puede ser que estés pensando en una situación económica yo veo que algo se va a solucionar y también tienes que como tomar las riendas del asunto en tu vida aquí veo que se termina una etapa muy difícil para ti también viene una comunicación que te ayuda a sentirte como en ventaja o contento hay alguien que te da una disculpa y veo como que te sugieren que perdones veo que tienes suerte en el área de las finanzas y mucha química en el área del amor vas a estar muy atractivo llamando la atención alguno de ustedes está llamando la atención en los medios sociales o puede ser que haya personas que quieran hablarte por los medios sociales a libra aquí veo que si puedes jugar la lotería hazlo porque tienes mucha suerte y estás atrayendo lo económico también si puedes manifestar dinero sería genial vamos a ver qué consejo hay para ti muy buen día para pedir préstamos y para enfocarte en situaciones que tiene que ver con movimiento mudanzas hipotecas casas el arcángel dice sigue moviéndote no te detengas el día miércoles libra tienes una energía de renovación de revivir algo puede ser que alguno de ustedes tenga una reconciliación también yo veo como que tú vas a tener algún tipo de sentimiento donde vas a sentirte más respaldado con éxito y veo como que te acompaña la esperanza alguno de ustedes se ha sentido solo o se ha sentido enfermo yo veo que va a haber una recuperación pero hay un gasto de por medio puede ser un tratamiento o algún tipo de situación quirúrgica yo veo que hay una situación de sentirte solo pero ahora te sientes como con esperanzas hay algo que se soluciona y tienes éxito en el área financiera el día miércoles el día miércoles puede ser que alguno de ustedes salga de una deuda también veo como que hay una situación donde hay alguien donde hubo una relación que se terminó que quiere seguir contactando te buscándote o te está espiando alguien quieres recuperarte el libro aquí veo que hay mucha atracción de esa persona hacia ti y tú como que tienes dudas o no estás en eso el consejo que hay para ti es sigue tu instinto si tú sientes que no quieres regresar con una persona simplemente no lo hagas porque no te convendría vamos a ver qué consejo hay para ti de parte del arcángel sigue tu intuición empatía lo mismo que me acaba el de decir si tú sientes que algo no te conviene no lo hagas la empatía tuya está bastante alta el día jueves el día jueves yo te veo como que hay una situación donde como que tienes que mirar lo bueno del asunto hay algo como que se te perdió y era como para tu bien también hay una amistad que se pierde y es realmente como ver la verdadera cara de la gente darte cuenta de quién está contigo y quién no te veo teniendo un nuevo comienzo y te veo saliendo de personas falsas también yo te veo muy cerca de tu espiritualidad ponle muchos casos a tus sueños Libra está siendo guiado grandemente y alguno de ustedes tiene una situación donde le va a presentar una nueva oportunidad de vida puede ser para ir a otro país o para salir como de un problema veo una mudanza y cambios también veo como apoyo de parte de algunas personas y como que hay otras personas como que van a querer opacar tus sueños trata de tener pasión en lo que haces si tienes un hijo que está de viaje veo que regresa a casa y también veo un alma gemela que viene hacia ti trata de seguir tu corazón si estás soltero tienes energía de mucha atractividad así es que sigue tu intuición cuando sientas que hay una conexión pura con alguien probablemente lo hay pero tú tienes que tener balance te veo atrayendo mucho tipo de personas te veo como llamando mucho la atención gente que quiere hablar contigo y ese tipo de cosas en el área de trabajo te veo progresando y también hay una persona que te va a ofrecer algo inesperado o nuevo también una nueva fuente de ingreso puede ser pequeña que luego va a crecer si estás haciendo una sociedad con alguien te va a ir bien el arcángel te aconseja que te mantengas en balance y en paz lo cual te caracteriza mucho a ti libra el día viernes el día viernes veo que tienes una idea brillante que tienes que tomar en cuenta si te sueñas algo revelador acerca de tu futuro anótalo porque sería una profecía yo veo una situación donde tú tienes como dedicación en el área de trabajo y van a ser generosos contigo o tú vas a recibir un dinero inesperado aquí yo veo que vas a tener paz y algo que has estado esperando con paciencia va a llegar a ti trata de tener calma con tu salud te veo emocionalmente balanceado te veo también muy psíquico muy muy psíquico puede ser que tú toques a la gente o te sientas que puedes tocar a alguien y sentir lo que esta persona como la vibra de esa persona no dudes de ti ten fe porque veo como que vas encaminándote hacia algo muy bonito muy grande para ti hay personas que quieren coquetear contigo puede ser que te inviten a salir en el área de trabajo veo que las cosas van a ir bien porque puede ser que tu jefe note que tú estás dedicándote mucho o tú eres uno de sus mejores empleados si tienes tu negocio propio es muy probable que haya personas que estén hablando bien de tu sitio y que te estén recomendando el consejo que hay para ti es sigue entendiendo que eres fuerte valiente sigue adelante el día sábado libra el día sábado yo te veo muy empático otra vez ten paciencia amor y puede ser que si tienes hijos van a estar muy cerca de ti también puede ser que haya una energía femenina que esté muy cerca de ti esto quiere decir tu madre o una figura de una persona que ya falleció aquí veo que hay vas a estar lidiando con cosas que tiene que ver con tu casa puede ser que quieras comprar algo para tu casa yo te veo que te vas a sentir liberado y también puede ser que te inviten a una boda cumpleaños o algo que tenga que ver con la celebración familiar aquí veo una amistad que quiere como tiene fidelidad hacia ti y cariño también yo veo una persona nerviosa cerca de pedirte compromiso alguno de ustedes puede ser que se comprometan el día sábado que te inviten a algo y se celebre tú puede ser que lo estés presintiendo instintivamente siempre sientes que tu pareja te quiere proponer aparentemente lo va a hacer y va a unir familiares para sorprenderte vamos a ver qué consejo hay para ti para el día sábado tradición matrimonio algunos de ustedes le van a pedir matrimonio sigue tu instinto sigue creciendo espiritualmente dice el arcángel el día domingo el día domingo yo veo como que estás enfocado en tu casa puede ser también que hay una persona que quiera darte honor y ayudarte o a él te ayude a arreglar cosas en tu casa veo abundancia que viene hacia ti te veo ocupado y puede ser que estés pasando por algún tipo de prueba familiar también puede ser que alguien te pida que le ayudes en un problema aquí veo que esto tiene que ver con familia algunos de ustedes descubre algo familiar que los impacta puede ser algo que tiene que ver con con tus padres o tíos o algo así yo veo que hay una persona en la familia que es poco leal también y veo que vienen cambios en cuanto a ti te veo muy enamorado para los solteros puede ser que conozcan por medio de familiares o amigos a un nuevo amor si te invitan a salir no sería mala idea de ir porque te iría bien el arcángel quiere que te enfoques no en estrés porque veo como una situación familiar sino que te enfoques en que tú puedes proveer paz a los que tienen estrés vamos a ver qué consejo hay para la semana libra tus hijos y tú están bajo la protección de los ángeles también yo veo que hay cosas que van a tener consecuencias alguien que obró como en tu contra va a tener algún tipo de consecuencia no te detengas sigue adelante con tus sueños espera algún tipo de milagro en la semana también yo veo como que tú tienes que empezar a dar pasos hacia adelante en tus sueños vive tu verdad y hay alguien que está obsesionado contigo alguien donde hubo una separación esta persona te busca te quiere te quiere explicar algo quieres recuperarte bueno libra muchas gracias muchas bendiciones yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra que tengas una grandiosa semana por favor dale me gusta comparte y suscríbete y recuerda suscribirte a nuestro nuevo canal victiana espiritual tarot para tus mensajes espirituales bye bye